Ya puedo verte llegar entre las sombras, con el rostro lavado en mis humores, los ojos tatuados con retratos desconocidos que hablan con la soledad de tus noches. Uno que otro, refundido entre papeles, entre tus letras, que de punta en punto te pesan en las líneas de las manos. Hay una voz entusiasta en esa garganta de jamón, bueno, que mesa tras mesa ha leído tantos versos. Y una blanca sonrisa, oculta en la par que amenía de mirar con desdén. Lo sé, te he visto sonreír hace tan solo un momento.